Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a su canal. Para las personitas que no me conocen, mi nombre es Ebony y soy muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Niñas, bienvenidas un día más a esta casa, a este hogar. El día de hoy, como muchas de ustedes me lo han pedido por Instagram o también aquí en los comentarios, les voy a mostrar cómo fue que quedó la casa después de la pequeña remodelación que realizamos. El último video que vieron sobre esto fue que había terminado de pintar y de acomodar y de todo mi habitación y ese fue el último video que vieron de la remodelación, pero aquí ya les voy a mostrar cómo fue que quedó el asunto de la remodelación que hicimos en sala, comedor, cocina y obviamente el nuevo integrante de esta casa, ¿verdad? Así que bienvenidas a este video, amigas. ¡Gracias! 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 Entonces, pues, así quedó este pequeño integrante nuevo, niñas. Así es. Y dando la vuelta, por aquí está, pues, nuevamente el espacio. Aquí antes era, pues, mi sala comedor. Entonces, estaba chiquito. Y aquí fue donde se agrandó. Aquí, niñas. Disculpen. Mi tripié. Aquí está, niñas. Así. Así se ve. Pues, aquí esta pared se quedó. Ya nada más, pues, le pusimos esta repisa para poner a nuestro niñito Dios, el módem, el teléfono y ya. Y, pues, mis cortinas quedaron iguales. Es que no me hace mucha justicia porque está contra luz. Por ahí está el escritorio. Aquí quedó el baño. Eso se lo voy a mostrar después. Y por aquí quedó así, amigas. Así. Este espacio me gusta mucho. Vean. Este. El espejo, los cuadros, la repisa. Bueno. Los cuadros los mandé a hacer también en Mercado Libre. Si encuentro todas las cosas donde los compré, los links donde los compré, se los voy a dejar en la cajita de descripción. También se me hicieron muy económicos los dos. Los quise en blanco y negro para que combinaran más o menos con mi casa. Me gustan las cosas neutras, niñas. No me gusta tanto lo colorido. O sea, no soy fan de lo colorido. Así, muy llamativo que la casa sea de muchos colores. O sea, no. A mí me gusta así lo que es. Como tonos otoñales. Algo así. Y pues por aquí están los cuadros. Como les digo, los compré en Mercado Libre. Igual el espejo lo compré en Mercado Libre. Los cuadros me costaron como 400 pesos con el diseño. Y el espejo me costó como 700. Pero como les comento, si encuentro el link, se los voy a dejar aquí abajito. Por aquí están estos adornos. Estos dos los compré en Shane. Que también voy a dejar por aquí abajo si encuentro el link. Que me costaron como 200 pesos cada uno. Estas plantitas. Venían con las plantitas que están al inicio, niñas. Venían seis. Pero pues yo dividí tres y allá puse dos en la entrada. Que quiero más plantitas artificiales. Pero pues así está. El espejo, amigas. Aquí nos vemos. El espejo me encantó. Pues obviamente mi difusor. Este lo compré con una chica que se llama Gia. Que está en Insta. Pues los cuadros, el cuadro de mis príncipes. O sea, de mis bendiciones. Y pues ese de el papá de mis hijos y yo, obviamente. Y pues nuevamente por aquí está mi comedor, amigas. El comedor ya lo conocen. Ya saben de siempre. De hace tiempo. Y pues sigo con esa plantita. La quiero cambiar. Quiero hacer cambios en la decoración de algunas cosas que ya tengo de hace tiempo. Pero pues así está, niñas. Aquí quedó mi comedor. Y pues sí quedó grandecito, chicas. O sea, así se ve. Así se ve ya amplia esta parte de aquí. Se ve amplio. Por aquí, niñas, está pues la habitación de mis hijos. En esta no hubo como mayor cambio. Solo que sí juntamos a los dos, obviamente. Pues aquí solo tengo esta cama porque se volvieron a pasar a mi recámara los niños. Así que pues aquí está su casita, juguetes de los dos. Sus carros de los dos, sus carros de los dos, su closet de uno, closet de otra. Y pues por aquí arriba la colección que tiene mi hijo de dinosaurios, carros. Es amante de Hulk. Sus mochilas de mi hija, mochilas. Y más mochilas de los dos. Así quedó. Esta habitación es únicamente de mía. Pero pues pusimos las cosas del bebé por el momento. Porque pues obviamente sabía que nos iban a quedar solos. Pero pues así. Esta quedó así, niñas. Y pues ahí está su televisión. Y pues aquí no hay mayor cambio. Esta habitación pues ya la conocen. Ya saben cuál es. Que por aquí les voy a dejar el video para que vean cómo fue que quedó esta habitación. Y pues por aquí está mi sala, chicas. Mi sala. Así es, niñas. Esta es mi sala. Me gusta mucho cómo se ve. Realmente el espacio que quedó únicamente para la sala. O sea que aquí no se puede atravesar nada ni nadie. Porque así. Así quedó la sala. Pues solamente los sillones de siempre. Que el papá de mis hijos la quiere cambiar. Porque la quiere hacer como en media luna. Así. Pero pues yo no lo sé. Por el momento me gustaría comprar dos mesitas. Así a los lados. Con unas lamparitas. No lo sé. Y un cuadro por aquí. O a ver qué se nos ocurre poner ahí. Esta era la habitación de mi hijo. Aquí era. Aquí dormía él. Bueno, no dormía. Nada más tenía todos sus juguetes. Y su closet. Pero pues casi nunca estaba aquí. Así que decidimos tirar este cuarto para poder hacerlo sala. Y me gusta cómo se ve con los cojines. Pero pretendo cambiarlos por unos beige, cafecitos, algo así. Pues aquí está mi televisión. Me encanta cómo se ve esa imagen, niñas. Pero es la tele. El juego del esposo. Un teatro en casa. Este es un cuadro de nosotros. La pecera de mi esposo con tres peces. Y ese color se ve así, niñas. Porque aquí abajo tiene como arenita. Entonces por eso se ve así como cafecita. Pero sí tiene su filtro y todo. Y pues así va. Ese espacio todavía no está, amigas. Todavía no lo termino. Como les comenté. Tiene herramientas de mi esposo. Cosas de trabajo. Y así. Y por ahí vamos a subir. Porque va a ser otra habitación. Ahí va a ser la habitación principal, digamos. En la habitación principal. Y ya. Arriba. Y esta habitación se le va a quedar al bebé. Y esta habitación es de mía. O sea, esta casa es de los hijos. De los hijos. O sea, mi esposo. Los hijos de mi esposo y yo. Esta es la habitación de los niños. Y por aquí, amigas, quedó mi cocina. Aquí es la cocina donde surge magia. Ustedes van a decir. Ay, pero se veía muy bien antes por la iluminación. Inshadalá. Yo tenía mucho anhelo de hacer el recibidor. Así que vamos a hacer. Vamos a comprar un extractor para que pues haya ventilación aquí. Para que tengamos ventilación. Así que pues así está. Por el momento. Pusimos nada más ahí esa loseta. Eso ahí. Porque pues queremos como que la cocina. Hacer la cocina integral más así. Más como amplia. Entonces pues así quedó. Me gustó el color, niñas. Pero sí obscurece mucho la... La cocina sí que pretendemos cambiar el color por uno mucho más claro. Pero pues aquí no se hizo gran cosa, niña. Nada más se cerró esa ventana. Se pintó. Y esta también pues está en proceso. Pero pues así va. Así va. Y les quiero mostrar esto. Mi bebé ya entró al preescolar, amigas. Entonces pues aquí hizo su primer dibujo. Por eso lo tengo aquí. Y pues aquí él hizo su dibujo de... Pues de varias cosas. Que les voy a dejar un videíto. Después de esto. Para que vean cómo fue la explicación de todo lo que él dibujó aquí. ¿Qué es esto? Un hombre. Un hombre. Un hombre. ¿Y qué es esta? ¿Qué tiene aquí? El cabello de niña. El cabello de niña y aquí. La bota. ¿Y qué más? El cabello. Los ojos. Los ojos. Ajá. ¿Y estas qué son? Manos. ¿Y estos? Pies. ¿Este quién es? Este. ¿Este qué es? Un monstruo. ¿Un monstruo? Sí. ¿Este qué es? ¿Y qué es esto? Ah, no. ¿Este qué es? Un perro. Un perro. Un perro. ¿Y estos qué son? No, no, ya te. ¿Y estos qué son? Ojos de mi perro. ¿El loco? ¿Qué son estas, mi amor? El pie. ¿Sus pies? ¿Y esta? Es cola. Su cola. ¿Este qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un puerro, 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 puerro. Un pulpo. Un pulpo. Ah, ¿esto es un pulpo? Sí. Ok. ¿Y esto? Un fantasma. Un fantasma. Ok, un fantasma. ¿Esto qué es? Un sol. Un sol. Ay, qué hermoso. Se parece a mí. ¿Se parece a ti? Ay, qué precioso. Pero bueno, amigas. Disculpen eso. Acabo de lavar los trastes. Pero pues, tuve que hacer el desayunar y pues así quedó. Así quedó. La verdad sí hay iluminación por el fuego que brilla mucho y que está muy grande. Pero pues, así quedó. Para esto todavía ahí vamos a hacer más cambios. Obviamente ya no cambios así como tan radicales. Como de abrir una pared o quitar una pared. No. Si no, ya nada más de pintura. Vamos a hacer cambios de pintura. De a lo mejor una nueva alacena. No lo sé. Ya el tiempo lo dirá. Y pues así es como va, niñas. Así es como quedó esta habitación tan grande. Disculpen mi cargador. Pero así es como va. Vean. La verdad me encanta. Me encanta el estilo de la sala. Bueno, como es que ya quedó como en un sitio en específico. Me gusta como quedó también aquí el comedor. Me gusta mucho el estilo que le di a esta pared, niñas. O sea, no sé. Lo amé. Lo amé. El estilo de las repisas. Los pocos adornos que tiene. O sea, no sé. Todo esto que es así me gusta. Por último, vamos a revisar lo del baño. Pues como sabrán, aquí no había puerta, niñas. No había puerta. Entonces, esta puerta que estaba aquí era la que estaba en la habitación de mi hijo. Pero pues solamente la quitamos y la pasamos para acá. Y pues aquí es el baño. Y esto fue como que lo que hice de más. El mueblecito que tenía yo en la esquina lo pasé para acá. Y aquí puse esa plantita, cosas para peinarnos o así, toallas obviamente. Y ahí van que todas las cosas que necesito para el cabello. Planchas, secadoras y así. Este es un cesto de la ropa sucia por si llegamos a tirarla ahí. Así se ve. Así se ve, niñas. Y pues por aquí el baño. Este no se le hizo ningún cambio, amigas. Pero pues aquí el cambio fue este de aquí. Y obviamente la puerta. Y bueno, amigas, así es como quedó mi casita. Cómo quedó la reconstrucción, la renovación, la remodelación. Que espero les haya gustado mucho. Espero y les haya gustado y pues se quedan, si algo les gustó, lo puedan hacer en su casita. Pero pues así es, niñas. Espero y les haya gustado bastante este video. Espero y les haya dado, si van a hacer su casita o van a remodelar algo. O van a cambiar la decoración, pues le puedan servir de algo. A mí me gusta mucho adornar como en las fechas. Por ejemplo, otoño, primavera, este día de muertos o algo así. No nada más en diciembre, que es navidad, por mis hijos. Pero pues nada más, niñas. Así es como quedó. Si tienen alguna duda o quieren que les explique algo más a detalle, me lo pueden dejar en los comentarios. Y con gusto lo hago. Espero encontrar los links de las cosas que compré para podérselas dejar aquí en los comentarios. No, en los comentarios, no. En la cajita de información. Así que muchísimas gracias por estar aquí, niñas. En verdad, espero y ya les haya resuelto las dudas de cómo es que ahora había quedado este espacio. Y que me sigan, se suscriban a mi canal, compartan mi canal para que lleguemos a más personitas. De verdad, se los agradezco de todo corazón por seguir aquí conmigo. Diosito me los bendiga un montón y nos vemos en el siguiente videíto. Adiós.